¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Crasus y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta, a su casa, Asuntos de Familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces causa mucha controversia, sobre todo entre nosotras mismas, entre las mujeres. Chica mala. Dos palabras que al intentar definir un estilo de vida, se quedaron muy lejos de lograrlo. Pero, ¿sabes cuáles son las características de este tipo de mujeres? Vean esto. A lo largo de la historia, las mujeres han tomado las riendas de sus anhelos para sentirse plenas. En 1946, con la entrada al mercado del bikini, la imagen femenina tomó un rumbo más sensual. Más tarde vino la revolución sexual. A finales de la década de los 50s, la píldora anticonceptiva, la cual le dio a la mujer la posibilidad de decidir sobre la cantidad de hijos que quería tener. Hoy día, las llamadas chicas malas suelen tomar las riendas de su vida. Se muestran fuertes, decididas e inquebrantables. Si tienen pareja, no quieren actuar como sus madres para sobreprotegerlos, ni tampoco permiten que las controlen, violenten o estén por encima de ellas. Las chicas malas también reconocen su vulnerabilidad, y algunas saben pedir ayuda sin sentir que por ello perderán su lugar en el mundo, debido a esto, en ocasiones se les asocia con mujeres libertinas, a quienes les gustan los excesos, y hacen lo que se les pega la gana sin tener límites. Al decir chicas malas, lo primero que se viene a la mente es la imagen de una mujer agresiva. Pero este concepto dista mucho de la realidad. Nuestro asunto de hoy, por no querer casarme ni tener hijos, me dicen chica mala. Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestras expertas, por supuesto, nuestra psicóloga Claudia Peñalosa. Bienvenida, Niclao. Hola, Gaby, siempre a tus órdenes. Qué gusto que nos acompañes. Y también está con nosotros nuestra abogada Paola Moguel. Mi Pao. Hola, Gaby, gracias por invitarme. Estoy a tus órdenes como siempre. Esta es su casa, como siempre les digo. Y bueno, el programa de hoy está dedicado a esas mujeres modernas e independientes que están hartas, hartas de lo que llaman complejos sociales. Ellas vienen a poner un hasta aquí al concepto de chica mala. Entonces, empecemos por conocer a Alicia. Ciudad de México Benito Juárez Alicia El acceso de las mujeres a los recursos económicos y financieros y el control sobre ellos es decisivo. Mujeres como yo terminan solas. Nadie quiere tener a su lado una mujer valiente, inteligente e independiente. Y si me dicen chica mala, no me importa. Ok, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Hola, Gaby. Sumamente molesta. Ay, no, pero cálmate, Alicia. Mujer, tranquila. Bienvenida, esta es tu casa. Aquí estamos entre mujeres y vamos a platicar. Sí, eso es lo que me alienta un poco. Por fin con una mujer y sé que me vas a entender. Eres venezolana, ya te escuché. Sí, sí. Ya te escuché. ¿Qué pasa, Alicia? Me dicen chica mala porque simplemente no quiero casarme, no quiero tener hijos. Soy una mujer empoderada, independiente, que, ojo, muchas veces, al ser una mujer independiente, al ser una mujer, diríamos en Venezuela con Guáramo, ¿ok?, empoderada, pues eso espanta a los hombres. Sí, sí, sí los espanta. De hecho, tengo encima a toda mi familia, mi mamá siempre me dice que porque llevo a un hombre hoy, otro mañana, pero no es mi culpa, o sea, ellos salen corriendo, o sea, hacen chiquiticos y salen corriendo porque soy independiente. Ok, qué fuerte, ¿no? O sea, digo, ¿y tu mamá qué te dice cuando le dices, pues yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos? Bueno, mi mamá ha sido una mujer sumisa, que a raíz de eso es que yo tomé la decisión de no seguir el mismo patrón de ella. Ella se rige por los lineamientos del hogar, esperar a su esposo con la comida, criar hijos, y ella nunca se realizó. ¿Qué, qué, qué, perdón? O sea, digo, tampoco está mal, ¿no? O sea, digo, no necesariamente el estar en casa, atender a tu marido y a tus hijos, te hace sumisa, pero tú dices que tu madre es una mujer sumisa, y lo peor de todo es que tu madre justamente es una de esas personas que te dicen chica mala. Para mí chica mala es una prostituta, y yo realmente no soy una prostituta. Soy empoderada, soy independiente, soy profesional, soy trabajadora, y he logrado lo que tengo por mi carácter y mi ímpetu. Claro, y digo, voy de acuerdo contigo, que sí, yo no soy una prostituta, es una palabra muy fuerte, pero tu mamá, o sea, tu mamá le espanta que tú practiques una sexualidad libre, ¿no? Pero entiendo que responsable, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que... Claro. Hello. Entiendan lo que estoy diciendo, ¿ok? Que obviamente, al haber también una brecha generacional, pues también puede costar un poquito de trabajo, la forma en que fueron criadas nuestras mamás y todo eso, entonces hay que entender un poquito. Claro, también me pongo en su lugar y pues muchas mujeres, de repente, aparte de que uno de nuestros sueños es ser madres, así como hay unas que no, también luego queremos el día de mañana ser abuelas, ¿no? Entonces también para ella debe ser fuerte, que su hija venga y le diga, es que yo no quiero tener hijos, lo cual es completamente válido. Entonces yo creo que es una cuestión de comunicación, de ir platicando, dialogando, ¿no? Y hacerla entender de alguna manera. Bueno, nosotros somos seis hermanos, de los cuales cinco somos mujeres, porque yo no tenga hijos no quiere decir que mi mamá no va a ser abuela. Claro. Me parece totalmente egoísta traer un hijo a este mundo en mi posición, porque estoy trabajando todo el día y no puedo ocuparle la atención, no puedo darle la atención que mi hijo necesitaría en ese entonces. ¿Solo por eso no quieres ser mamá? ¿O simplemente es...? No tengo ese instinto materno, quiero enfocarme en mí, en mi profesión, en lo que yo estoy creando. Se vale, se vale. Oye, ¿y qué piensas cuando tu mamá te dice, es que te vas a quedar sola, es que tú tienes que echar raíces, no puedes andar como gitana por el mundo, bla, 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 bla. Bueno, quedarme sola, eso depende de cómo lo tomes, tengo amigos, no necesito un hombre a mi lado para sentirme acompañada. O sea, tengo amistades, si quiero salir salgo a un restaurante, me doy mis lujos, y no necesitaría un hombre que viniera y me quisiera, como te digo, querer pisotear, porque me ha pasado... Realmente te tienen que pisotear, es que también... Ok, vamos a... Lo que pasa, Gaby, es que el hombre se siente como humillado al saber que una mujer independiente podría estar más arriba que ellos, gana más. O sea, tú has tenido ese problema. Sí, lo he tenido. Realmente no he conseguido un hombre que... Porque tú te impones. Sí. Y ellos huyen. Exacto. Ok, ok, ok. Ya Clau en su momento me dirá, pero... Clau, nuestra psicóloga, pero... Es que una cosa, y muy respetable, es decir, yo no nací para ser mamá, no tengo ese instinto maternal, no quiero, no me interesa, me parece perfecto las que lo son, pero yo no quiero, ni tampoco me quiero casar. Pero ahorita dijiste algo que me llamó la atención, yo no necesito a un hombre para que me pisotee, y eso de repente me hizo ruido porque digo, híjole, ¿será que tuviste una mala experiencia o varias experiencias malas y por eso, para protegerte a ti misma, para proteger tu corazón, tú dices, no, yo no quiero tener hijos? ¡Uh! Muchísimas malas experiencias he tenido. Pero a lo que voy es, ¿es desde ahí que tú estás tomando esta decisión? O sea, o realmente, realmente, tú eres una mujer, porque yo tengo una amiga que dice, y tiene una relación espectacular, espectacular, y lo bueno es que con su pareja también él está de acuerdo y él dice, yo tampoco quiero tener hijos, ¿no? Lo cual me parece muy sano estar los dos en el mismo papel. Pero ella siempre lo ha dicho, yo no quiero tener hijos, y no es porque ella tenía una mala relación, y entonces tiene miedo a volverse a involucrar. Ahí es donde yo te pregunto, ¿realmente eres de estas mujeres que dice, no, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, o es porque te da miedo volverte a involucrar y que te vuelvan a lastimar? Es porque no quiero tener hijos y no me quiero casar. Y es completamente válido, y no por eso ella va a ser una chica mala. Ahora yo quiero conocer a nuestro siguiente panelista. Él es un hombre, y él asegura haberla pasado increíble con este tipo de chicas. ¿Pero qué creen? Él la pasó increíble, pero no se casó con una de ellas. Vamos a ver, ¿por qué? Ahora sí, pasa Carmelo, ven para acá. ¿Cómo estás, Carmelo? Bienvenido. Encantado. Siéntate, por favor. Oye, Gaby, qué tristeza, y es lamentable, no entiendo cómo una mujer... ¡Con! ¡Sale otra venezolana! Con todo el respeto que ella se merece, si ella se dice que es una persona inteligente, preparada, progresista, ¿por qué ella le tiene que estar prestando atención a esos términos de chica mala? Yo estoy felizmente casado, mi mujer es independiente, progresista, una persona que juntos hemos formado una familia, tenemos cuatro hermosos hijos, y no por eso ella no es feliz y todo eso. ¿Qué tiene que ver una cuestión de tener hijos con ser progresista, con ser independiente, con ser una mujer emprendedora o empoderada? No tiene nada que ver, está totalmente equivocada el concepto que está manejando. Gaby, discúlpame, lo que pasa es que una mujer independiente, empoderada, ocupamos la mayor parte del tiempo trabajando. Uy, Alicia, yo soy una mujer independiente, yo soy una mujer empoderada, yo trabajo, yo mantengo mi casa, me doy mis lucros, hago lo que quiero, y soy madre de dos hijos. ¡Qué bueno! Y soy mamá también, y tengo el tiempo también para dárselo a ellos y para ser madre, lo cual a mí me llena muchísimo y soy feliz. ¡Qué bueno, Gaby, me contenta que seas así! Por eso te digo, no hay que mezclar las cosas, o sea, no necesariamente el que no quiera ser mamá, o sea, el hecho de ser una mujer que no quiere hijos y eso, te haga una mujer empoderada, y no el hecho de ser madre te hace una mujer sumisa, o una mujer que no puede trabajar, o una mujer que no es empoderada. Entonces yo creo que no hay que mezclar los conceptos, ¿no? Tú estás en todo tu derecho y yo respeto muchísimo el hecho de que tú no quieras ser madre, o sea, y lo que defiendo es, si tú no quieres ser madre y tú no te quieres casar, eso no te hace una chica mala, eso es lo que yo defiendo. Exacto. Permíteme decir algo, ella maneja una verdad absoluta errónea, ¿ok? Ella habla de que no quiere estar unida a un hombre porque o no lo conseguiste, o porque no conseguiste a alguien de tu edad, de tu talla, o de repente tampoco quieres el compromiso de un hijo, pero sin embargo eres esclava de tu trabajo. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Entonces, discúlpame, eres egoísta. Me disculpa, Gaby, yo no puedo ser esclava de mi trabajo. O sea, no lo puedo llamar de alguna otra manera. Puedo ser esclava de mi trabajo, pero no voy a ser esclava de un hogar. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quiero? No, es que ella no quiere y se vale, ¿ok? Ella no tiene porque ella se vale, pero también te voy a decir a ti una cosa. Te oigo. ¿Tú? Tú dijiste que te la pasaste muy bien durante muchos años saliendo con estas mal llamadas chicas malas. Amigas. Amigas, ok, amigas. Llamémosla amigas, ¿ok? Ay, no se rían, muchachos, ¿eh? Los estoy viendo, ni crean que no los veo. Sí, porque ellos nunca han salido. Sí, ellos nunca han salido, ni crean que no los veo, ¿eh? Aquí los estoy viendo también. A ver, este, pero no te casaste con una de esas amigas. Tú te buscaste a la niña de su casa, a la niña de familia, a la niña que salió de blanco de su casa. Correcto. Que sabía cocinar, planchar, que sí es independiente también, porque vuelvo a lo mismo, una cosa no demita a la otra. Ahora, pero ¿por qué no aventarte el reto de conquistar a una mal llamada chica malas? No me contestes ahorita. Ok. No me contestes ahorita porque tengo que ir. Pero ya te tengo la respuesta. Ok. Guárdame esa respuesta porque me lo vas a contar. Voy a una recomendación comercial, pero luego me vas a contestar. Amén. Ok. Eso, venga. Temidas o deseadas, ¿eh? Según un estudio psicológico de la Universidad Australiana de Queensland, los varones prefieren a mujeres dispuestas a quebrantar las reglas sociales. Les resultan, pues, muy atractivas en su forma de fijarse objetivos como de tratar con los demás. ¿Ustedes qué opinan? Escriban nuestras redes sociales de aquí de Asuntos de Familia. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!